Patatilla llegó Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Y eso me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Piel con piel Y el sol me sorprendió Por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Me hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Piel con piel Y el sol Y el sol me sorprendió Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Me hará lo mismo que a mí Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Compréndame mi dulce dama alegante Sé que tienes otro amante Hasta ayer Hasta ayer Con tu razón me enamoré Y no me arrepiento Fui dueño de su alcoba Y de su querer Matadiña llegó En la iglesia Y de su hogar Y de su career Y de su hija Fui dueño de su alcoba Hasta ayer, hasta ayer mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante al que quizás por el tiempo Le hará lo mismo que a mí